Hoy traemos a banda la jugabilidad de un juego español bastante esperado para este año, Black Shad Under the Skin. Black Shad es una conocida y premiada serie de cómics española obra de Juan Díaz Canales y de Juanjo Guarnido que ahora llega a los videojuegos de la mano de Péndulo Studios, que son los creadores de la serie Runaway o The Yesterday Origins. Los personajes son animales antropomorfos. El protagonista, John Black Shad, es un detective felino al más pur estilo Philip Marlowe, un tipo duro con sus propios valores morales, pero que demuestra de vez en cuando que también tiene su corazoncito. Tanto el cómic como el videojuego mantienen el tono de cine negro. En Under the Skin hay una parte de exploración de escenarios, algunos de los cuales son bastante grandes y sin tiempos de carga. La historia es original para el juego y la ha escrito Péndulo, aunque tanto el guión como las mecánicas o el diseño artístico tienen la aprobación de los autores de la serie de cómic, quienes incluso han realizado algunas aportaciones. Además de la exploración, están los típicos diálogos de una aventura para obtener información. Aunque en este video las voces están en inglés, habrá un excelente doblaje en español, con el mismo actor para John Black Shad que pone la voz habitualmente a Hugh Jarman. En algunos de los diálogos habrá que tomar decisiones en apenas unos instantes. Y en las escenas hay Quick Time Events, aunque al probar la demo nos ha dado la sensación de que el estudio debe ajustar aún estas mecánicas para que sean más satisfactorias. Fallar o tomar la decisión equivocada puede llevarnos en cualquier momento al Game Over. Claro que siempre podemos retomar la acción en el último punto y volver a intentarlo con otras decisiones o acertando en los Quick Time Events. Evidentemente Under the Skin es un juego para adultos. Habla de magias, extorsiones, asesinatos... Todo es asomado con un toque de humor agudo y mucho cuidado por el detalle. Por ejemplo, en el movimiento de los personajes podemos ver como todos ellos se mueven de acuerdo un poco según el animal al que representan. Las decisiones que vayamos tomando durante el juego afectan a lo que sucede y nos van llevando a uno de los seis finales posibles. Incluso el más mínimo cambio puede suponer la diferencia entre que en el futuro un personaje te ayude o que no. En algunas escenas podemos activar los sentidos de gato de Black Sad e investigamos detectando los puntos en los que el olfato, la vista o el oído del detective pueden descubrir una pista clave. No tiene gran misterio porque simplemente hay que mover el cursor por la pantalla y una flechita que haya al lado del círculo indica en qué dirección hay que moverse para detectar uno de estos puntos clave. A la izquierda tenemos el sentido que puede detectar cada pista y las pistas que tenemos para detectar todavía. Luego en cualquier momento hay que irse al menú en el que están incluidas todas las pistas que hemos ido encontrando a través de la exploración, a través del arco de los personajes o a través de esta visión sentidos de gato y vamos escogiendo cada una de las opciones y viendo cuáles pueden ir encajando entre sí para llegar a las conclusiones que nos permitan ir avanzando en la historia. La ambientación que ha logrado Péndulo es magnífica y encaja todo. El arte, las animaciones, aunque algunas tienen todavía que mejorar. La historia, a la que le han añadido toques de humor y una excelente música. La hora y media del juego que probamos se pasó volando. La historia nos atrapó y los personajes nos convencieron. Dentro de dos meses llega la hora de probar el juego definitivo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina